Ha sido un proceso largo de construcción, de investigación, de consultas, pero ya tenemos un plan, gracias a Dios, y el país lo va a conocer. A propósito de que mañana se anunciará el nuevo plan de educación, la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores ADP, Xiomara Guante, expresó que esperas sean tomadas en cuenta para esta decisión las propuestas favorables para el año escolar aportadas por esta organización. Nosotros solo estamos esperanzados en que se haya recogido por lo menos los elementos más importantes de la propuesta que nosotros le entregamos aquí al actual ministro de Educación, el doctor Roberto Fulcar, que hizo una visita a esta institución recientemente y nosotros le entregamos un documento que contiene las propuestas más puntuales que hace el ADP de cara al inicio del próximo año escolar. Dentro de las propuestas entregadas y debatidas conjuntamente con el ministro de Educación, Roberto Fulcar, fue citada por la ADP la inclusión del sistema de redes móviles para los estudiantes de escasos recursos que no cuenten con esta facilidad. Formulábamos una serie de propuestas dentro de la que está el proceso de preparación del sistema educativo para que la educación, dado el avance de la pandemia en el país, sea totalmente a distancia, tomando en cuenta la virtualidad, tomando en cuenta la radio y tomando en cuenta la televisión. También sugerimos que el gobierno, a través de las instituciones que tienen que ver con ese tema, digamos Indotel, podía establecer puntos de internet para poder dotar a las familias pobres, para que los estudiantes puedan conectarse en horario de docencia. De su lado, algunos padres dijeron estar a la expectativa de que el anuncio del nuevo plan escolar 2020-2021 cuente con la revisión y la solución de las brechas que dificultan una educación de calidad a los estudiantes en medio de la pandemia del coronavirus. Si a ellos les es más cómodo en la escuela o en la casa o no sea, hay que buscarle la forma a eso para que estudien, para que sigan adelante. Un año escolar virtual, si no hay internet, no hay luz. ¿Por qué no tiene luz, ni tiene internet? ¿Cómo va a ser el año virtual? El presidente Luis Sabinader aseguró que el próximo año escolar será a distancia para evitar la propagación del coronavirus. Será en la Casa de Gobierno a las 4 de la tarde de mañana cuando se presentará el plan mediante el cual se enfrentará la situación sanitaria para preservar la salud de la comunidad educativa. Wilma Martes, Informativos Teleantillas.